Vamos a bailar Al ritmo de las olas del mar Vamos a gozar Con la brisa tropical Vamos a bailar Al ritmo de las olas del mar Vamos a gozar Con la brisa tropical Morena Déjate llevar Con suavidad entre las palmeras Mi negra Que tus pies descalzos Dejen sus huellas sobre la arena Y con sabor a sal Vamos a disfrutar Tendidos bajo el cielo Vamos mirando las golondrinas pasar Vamos a bailar Al ritmo de las olas del mar Vamos a gozar Con la brisa tropical Vamos Y con sabor a sal Vamos a disfrutar Tendidos bajo el cielo Vamos mirando las golondrinas pasar Vamos a bailar Al ritmo de las olas del mar Vamos a gozar Con la brisa tropical Vamos, vamos, vamos Vamos pa' la isla, vamos Y con sabor a sal Vamos a disfrutar Tendidos bajo el cielo Vamos mirando las golondrinas pasar Vamos a bailar Al ritmo de las olas del mar Vamos a gozar Vamos a gozar Con la brisa tropical Así, así Llévala por todo el sal Ándale, ándale ¡Uy! ¡Cacheteadito, cacheteadito! ¡Jeje! ¡Como de queño! ¡Ah, ah, ay! ¡Pero te dejé para ti! ¡Cant Zentin小ito! ¡Quiette! ¡Jeje! 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 ¡Jejeje! ¡Jeje! ¡Jejeje! 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 Gracias.